Seguimos en la mesa de En Perspectiva hoy con Fernández Galeano, Miguel Fernández Galeano, Teresa Herrera, Felipe Esquipani y Daniel Superbiel. Bueno, vamos al segundo tema que teníamos previsto para hoy. El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, planteó en entrevista con En Perspectiva que el subsidio para alumnos que quieran asistir a la educación privada que propone en el proyecto de ley que presentó en julio, es una forma de defender los emprendimientos sociales y del espacio de la sociedad civil. Soy un defensor de los emprendimientos sociales, soy un defensor de los espacios de la familia. La familia tiene que recuperar ese espacio de decisión y acá hay un artículo, un derecho, que es precisamente un espacio de la familia a decidir la educación de sus hijos. Bueno, ayudemos que las familias puedan recuperar esos poderes de decisión, esos espacios que algunos entienden que están pasados. ¿Cómo vieron la propuesta de Goñi al respecto de subsidiar a estas familias que no pueden acceder a los colegios privados para que tengan efectivamente el derecho de ejercer, que se establece en la Constitución, según lo argumenta él, de poder elegir a qué educación enviar a sus hijos? Yo creo que, a ver, todos tenemos claro que en este país la mayoría de los niños nacen en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Eso compromete el futuro del país claramente, ¿no? Es decir, la mayoría de las gurises y de los adolescentes de este país están en sectores de deprivación socioeconómica. Por lo tanto, y lo están y lo siguen estando y nada de lo que se ha hecho en el último tiempo ha logrado modificar esos números y esa situación. Nada, no. O sea, falta, pero no me digas que nada, Teresa. No han logrado modificar esa situación en el sentido de que la mayoría de los niños sigan naciendo en hogares con necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo, pero se han hecho cosas que han permitido avanzar en ese terreno. Sí, Miguel, pero podremos decir, sí, sí, no, pero podremos decir, sí, es cierto que ya no hay casi familias indigentes, sí, es cierto que ha bajado los niveles de pobreza, pero también es cierto, y eso está reconocido por el propio gobierno con los últimos datos del Informe País, que realmente las políticas no han sido lo suficientemente integrales como para poder modificar esa matriz, que no es una matriz solo económica, es una matriz cultural de generaciones y generaciones que vienen sin hábitos de trabajo, con un montón de dificultades, y donde, para colmo, es donde nacen más niños, ¿por qué? Es la mitad de los niños. Porque por un tema, claro, porque también por otro tema cultural, por los cambios que han habido en la forma de comportarse las mujeres y todo lo demás, en otros niveles socioeconómicos las mujeres postergamos la maternidad, tenemos menos hijos... Juan Pablo Terra llamaba la reproducción biológica, social e intergeneracional de la pobreza. Exactamente, entonces, yo digo, a mí parece, yo creo que lo que tenemos que tener es una cabeza abierta y estar dispuestos a discutir todo tipo de propuestas que ayuden a salir de este empantanamiento que hay con respecto a la atención de los niños y con respecto a la atención de los adolescentes. Yo creo que tenemos que tener la cabeza abierta. Yo sé que a Uruguay le cuesta mucho. Yo me acuerdo cuando se hizo la primera universidad privada, ¿verdad?, que era la católica, de la cual yo me fui en ese momento porque no estuve de acuerdo que fuera el primer decreto de la dictadura, el último decreto de la dictadura, perdón. Ese es otro tema. Pero no porque me horrorizara que hubiera universidades privadas. En los hechos, después hubo, ¿no? Y sin embargo, al Uruguay en ese momento fue un gran trauma. Oh, cómo, no va a haber solo la UDELAR, van a haber otras universidades, etc. Todos sabemos que hay excelentes colegios privados, sobre todo de corte religioso, en muchos casos, todo lo demás, que hacen obras maravillosas en lugares donde los gurises aprenden realmente lo que a veces no pueden aprender en otro tipo de instituciones. Entonces yo creo, me niego a la dicotomía de lo público y lo privado. Y además me lo niego desde la propia realidad. Porque las políticas públicas, sociales, de estos países, del Uruguay, la están haciendo las ONG. Y eso, digo, el 90 y pico por ciento de los programas del Mides lo llevan adelante las ONGs. Los SOCAT son gestionados por ONGs y hay un montón, insisto, de colegios dentro de lugares que no son carrasco, ni pocitos, ni nada por el estilo, donde hay colegios que están cumpliendo funciones. El otro día yo estuve en un lugar de Canelones, donde hay un colegio gestionado por unas monjas, que realmente vale dos pesos ir a ese colegio y donde realmente los gurises están aprendiendo y van con gusto. Entonces a mí me parece que tenemos que abrir la cabeza y pensar cuáles son las mejores alternativas, sobre todo en un país donde tenemos un problema de 25.000 niños. Que para otro país eso sería una experiencia piloto. Entonces digo, realmente también a veces las dimensiones de los problemas de Uruguay yo no puedo entender cómo no se pueden solucionar. ¿Te pareció interesante entonces el ley? Me pareció interesante abrir la cabeza y discutirlo. Felipe. Yo creo que también es una propuesta interesante, no es la única. Hay un proyecto de ley de creación de liceos públicos de gestión comunitaria que en determinadas zonas de contexto crítico han dado muy buenos resultados. Hay ejemplos muy notorios como el jubilar, el impulso, laicos, religiosos, en fin. Yo creo que todas esas medidas que tiendan en definitiva a fortalecer socialmente a zonas geográficas y a determinados grupos sociales enormemente deprimidos y golpeados por una situación económica que se está deteriorando y por un sistema educativo público que no está dando respuestas. En ese sentido me parece una propuesta interesante y tenemos un antecedente en el país del que creo que todos nos sentimos orgullosos, que son los centros CAIF, que no es otra cosa que eso, que es el Estado en mancomunión con los privados, con un grupo de educadores, muchos de ellos, que han generado en definitiva muchísimas condiciones de igualdad a la primera infancia. Entonces retomemos ese buen ejemplo del país del año 1988, han cumplido ya 25 años en el año anterior, para bueno, seguir profundizando en otros niveles de enseñanza. Creo que evidentemente al nivel de secundaria es el nivel en donde más problemas tenemos hoy, particularmente en lo que es el ciclo básico, y esta medida, bueno, contribuye hacia eso. Yo no estoy de acuerdo, y no lo planteé esta propuesta, es bueno señalarlo, con el voucher educativo, que es la propuesta educativa chilena, que es la privatización de la educación. Yo pese a que estamos en un momento de enorme dificultad en la conducción y los resultados de la educación pública, yo creo que ninguna de estas propuestas tiene que plantearnos la adversión hacia la educación pública, tiene que plantearnos la privatización de la educación pública. Tenemos que tener esperanzas en que la educación pública pueda volver a ser un generador de igualdad de oportunidades. Tenemos que tener esperanzas en que podamos retomar un rumbo cierto de que tengamos un sistema educativo público que dé efectivamente oportunidades a los sectores más vulnerables, a los que menos tienen, a los que no pueden acceder a una educación de buena calidad. Me parece que no tenemos que resignarnos, y esta propuesta no lo plantea en esos términos. Así que, bienvenido todo lo que suponga en definitiva oportunidades para los que hoy no las pueden tener. Miguel, a vos qué te pareció. Yo en primer lugar decir que lo que pone arriba del tapete este tema ahora, porque la propuesta, si no me equivoco, del diputado Rodrigo Goyi es de agosto, es la crisis del Colegio José Pedro Varela. Y yo creo que lo primero que hay que colocar acá es que si hay algo que expresa contundentemente esa crisis, es que la antinomia o la oposición, gestión pública desastrosa, gestión privada exitosa, es una gran mentira. Esa manera de presentar los temas que tantas veces se coloca, está claramente demostrado. Hay gestiones privadas, como todo parece indicar que es la situación del Varela, que marcan el tema. Respecto del tema de una propuesta de privatización, yo soy totalmente contrario a las becas, vouchers, o todas las modalidades que se quieren establecer para financiar al sector privado. Lo decía muy bien Felipe, fue un fracaso absoluto en el modelo chileno, que pretendió universalizar el modelo de becas o de vouchers, y realmente terminó destruyendo absolutamente todo, la gestión pública y la gestión privada de la educación, y han tenido que volver, hubo que volver de esa propuesta. Y después colocar algunas cuestiones de lo que el Estado hace con respecto a la educación privada. Los colegios privados no pagan IVA, IRAE, contribución inmobiliaria, aportes patronales al BPS que sí aporta la educación pública. Alguien puede decir, bueno, vuelve al gobierno, pero de hecho es un diferencial que está colocado. Se estima que estos son en el orden de 250 millones de dólares anuales, y que eso se hace en un contexto de salarios sumergidos. Los salarios públicos subieron en los últimos 10 años, seguramente sin los resultados educativos que todos queremos, y los privados se quedaron. Hay una relación de 20.000 a 12.000 pesos en el salario. O sea, hay una situación verdaderamente de agravio comparativo entre lo que es salud, perdón, educación pública y educación privada. Yo creo que el tema de la matrícula no está asociado, porque incluso en el caso del José Pedro Varela, la matrícula tenía un costo muy alto, no estamos hablando, la propuesta de Goyi no podría ni hacerle cosquillas a resolver el problema de Varela. Sí, Goyi planteaba un monto aproximado de... 4.000, 5.000, 5.000, 6.000 pesos. Contra 18.000 que tiene la matrícula. O sea, el salto es un salto faraónico. Pero hay un estudio que hizo Pastorino que muestra que no hay gran incidencia entre, digamos, los cambios de matrícula cuando hay crisis económica, cuando hay retracción de la economía. No son dramáticos. Entre el 2000 y el 2003, la matrícula del sector privado pasó de 22.000 a 20.000. O sea, en el momento de mayor crisis, la retracción que tuvo el sector privado fue pequeña, fue menor en términos de incidencia. Entonces, acá lo que hay es un problema de los costos que ha tenido la educación. Es decir, el gol se pica en los dientes. Y acá, atrás de la idea de esa estigmatización de la educación pública, hay sectores de educación privada que dijeron, acá se puede cobrar cualquier cosa. Atrás de la idea de que si no tengo a mi hijo en la educación. Y el otro elemento es que la que es más rentable, que es la educación inicial, al haber una oferta pública, y esto hay que decirlo con todas las letras, al haber una oferta pública de calidad, una oferta pública suficiente, oportuna, con tiempo atendido, hace que ese lugar que tiene una mayor rentabilidad, ese espacio de mercado, entre comillas, que tiene una mayor rentabilidad, le hace, le baja la rentabilidad global a los colegios privados. Entonces, hay que mirar el tema a su conjunto, hay que defender la educación pública como elemento central, y me congratulo de que la idea de voucher, como ya lo hizo la Raniaga en su momento, Analia Piedaduría del Partido Nacional, no tenga espacio, salvo en esta propuesta que hace el diputado Goñi, que yo creo que no va a prosperar porque no tiene el apoyo político necesario. Bien, tres puntos. No, la propuesta del diputado Goñi, evidentemente hay que analizarla en profundidad, simplemente es, dentro de lo que es esta crisis que lleva demasiados años, otro análisis tangencial de por dónde abordar el tema. Y lo de José Pedro Varela, bueno, metáfora, si las hay, José Pedro Varela en crisis, que tiene que ver con lo que está pasando en nuestra educación. Y un poco lo que quería agregar es, por acá saltó, Fernández Galeano defiende la educación pública, yo creo que el tema es la educación en su conjunto. La educación en su conjunto en Uruguay. Recuerdo cuando asumió Sturla, el obispo de Montevideo, él reconoció que había en todos los rincones, o en todas las ciudades, o pueblos del país, un colegio religioso que estaba casi vacío y languideciendo prácticamente sin alumnos, pero que tenía la capacidad operativa de tener profesores, de tener una estructura básica. Y él un poco, me acuerdo que dijo, que abrió la cancha para que se llenara. Yo creo que acá hay que complementar, hay que complementar lo público con lo privado, hay que sumar, hay que unir esfuerzos, que de hecho, gracias a la educación privada, a la educación privada, muchos maestros y profesores de la educación pública redondean un sueldo, porque hacen doble turno. Conozco muchísima gente que trabaja en la pública y en la privada, y es gracias a la privada que terminan redondeando un sueldo que les permite, por lo menos, llegar a fin de mes. Entonces, creo que los vasos comunicantes entre ambas, público y privado, en la educación es altísimo. Es altísimo porque comparten profesores, comparten maestros, comparten a veces instalaciones. Y bueno, yo creo que habría que profundizar y cuando se habla de educación, hablar de educación, no separar entre público y privado. Creo que sería un enfoque que nos permitiría dar un pasito más hacia este caos que, yo ya no sé cómo se va a solucionar, ¿cuántas veces hemos hablado de esto acá? Y no sabemos nada. O sea, los que saben, aparentemente están de acuerdo en todos los partidos. Pero cuando baja la pelota a la cancha del hacer, la tiran a la tribuna. Entonces, y van pasando las generaciones. Y por suerte, hay alumnos brillantes en la pública, alumnos brillantes en la privada, que bueno, gracias a una gran resiliencia, logran ir contra la corriente y demostrar que si hay ganas, todavía se puede, pero se las dificultamos muchísimo a los chicos. Sí, ya lo creo que se las dificultamos muchísimo a los chicos. Y ahí es donde yo creo que, insisto, hay que abrir la cabeza y hay que buscar las mejores soluciones trabajando conjuntamente. Por supuesto que tiene que haber una educación pública, ni que hablar eficiente, de calidad, que pueda nivelar las desigualdades socioeconómicas, etcétera. Ahora también puede haber lugares donde eso se pueda dar mediante una cooperación que además, insisto, se está dando de hecho porque muchos de los programas reparatorios que están tratando de solucionar el tema de la vuelta, de los gurises, sobre todo los desertores, al nivel secundario, etcétera, insisto, son ejecutados por ONGs, son ejecutados por organizaciones, no son ejecutados por el gobierno, por aparatos estatales. Entonces a mí me parece que hay, según el tipo de actividad que estemos realizando, también hay distintos actores que pueden colaborar y que pueden trabajar conjuntamente porque yo creo que el objetivo final es que podamos tener cualquiera sea el hogar donde nazca un gurí que pueda tener las posibilidades de capacitarse, de educarse, de seguir lo que quiera aprender y de ser una persona que pueda en la vida, después en el futuro, realmente defenderse y poder trabajar con dignidad. Entonces yo creo que ahí, insisto, abrir la cabeza, hay muchas discusiones que por ahí están muchas veces ideologizadas de más y tratar de ver cómo esto se soluciona porque, insisto, estamos con un futuro comprometido. La mayoría de los gurises están en situación muy compleja con respecto a estos temas. Entonces, y para cerrar, simplemente, por supuesto que lo del Varela es un problema de gestión, sin duda que es un problema de gestión y nadie dice acá que lo privado se lleva al campeonato de la gestión, se fundan empresas privadas todos los días. La única diferencia es que las empresas públicas se las salva, ¿verdad? Cuando se fundan a las privadas se las deja que se vayan. Y los públicos los pagamos todos, ¿no? Los déficits, los agujeros, las quiebras, las fundiciones, bueno. Pero digo, yo no creo que sean buenas las generalizaciones. Hay buenos gestores en la educación privada y hay malos gestores, o sea, pasó lo que pasó en el Varela y hay otros colegios que, bueno, la diferencia es que en la pública está concentrada la conducción. Hay un órgano que es el Codicen que conduce los destinos de educación y los resultados que yo creo que no son buenos. Yo creo que la preocupación, por lo menos mi inquietud pasa por los sectores más vulnerables de la educación. No me preocupan tanto los muchachos del Liceo 28 de Boulevard España, me preocupan más los muchachos del Liceo de Casavalle donde realmente los datos que arrojan las pruebas de conocimiento son preocupantes y otras cuestiones vinculadas a la deserción, a la repetición, al ausentismo, en fin, son todos datos que realmente preocupan porque son muchachos a los que el Estado no les está brindando oportunidades a través de la educación pública que ha sido desde principios del siglo XX el gran generador de igualdad de oportunidades, de promoción de ascenso social. y uno advierte que hay decisiones que parecieran fáciles de tomar como muy bien decía Daniel y no se toman. El sistema educativo y su crisis está sobrediagnosticado. O sea, aquí nadie tiene que venir a advertirnos qué es lo que hay que hacer. Aquí hay que hacer las cosas. Ayer el consejero electo por los docentes en el Codicenro Barsilva planteaba dos medidas que yo escuchaba y me llamaba la atención que todavía no se hubieran tomado. Primera, que los docentes asciendan en su carrera no por antigüedad, no por cumplir años, sino por méritos, por concursos, en definitiva, por asistencias a los centros educativos, que sean otras cuestiones las que se valoren, no simplemente el pasaje del tiempo. Y en segundo término, incentivos para aquellos docentes de mayor grado, de mayor antigüedad, de mayor jerarquía en la carrera para que trabajen en esas zonas de contexto crítico. Porque, claro, van a la elección de horas y todos eligen trabajar en el Liceo 28 o en el IABA o en el Amazon, pero a los centros de contexto crítico no van porque no hay incentivos. Entonces, a los más vulnerables tenemos que llevarles a los docentes más experientes. Son decisiones que para quienes no están dentro del sistema educativo parecen lógicas, pero que todavía no se han tomado. Entonces, es momento de acción, de tomar decisiones y si es necesario, bueno, cambiar la conducción de la educación. Sí, yo creo que no hay atajos, que no debe haber atajos, que la solución del tema educativo pasa por una transformación global que para la que ha habido muchas dificultades y muchas resistencias, pero lo que no hay ninguna duda que el espacio privilegiado para esa transformación y para responder a las necesidades que se planteaban acá de no ya pensar qué país le vamos a dejar a los niños, sino más bien invirtiendo a las cosas pensar en qué niños le dejamos al país, porque en realidad lo que está planteado acá es eso, es de alguna manera con qué niños, con qué jóvenes, con qué adolescentes se construye un país desde el punto de vista en términos de desarrollo y de desarrollo integral. Creo que la transformación educativa de alguna manera pasa por algunas cuestiones centrales como son la implementación de un marco curricular común, tema para el cual ha habido resistencia, si hay resistencia, creo que pasa por una permanencia en los centros educativos educativos de los docentes y una vinculación con la comunidad inmediata que no se logra fortalecer, aunque se logra en muchos lugares y ahí hay resultados muy exitosos en la educación pública y creo también que los docentes más capacitados tienen que estar en los lugares donde más se necesitan y que para eso hay que hacer un diseño de incentivos que permita resolver el tema. Yo creo que el gobierno tiene esa hoja de ruta planteada, hay enormes dificultades, pero me da la impresión de que los atajos no son buena cosa. Pensar que lo que va a resolver el problema educativo es un debilitamiento de la educación pública, aunque no se diga explícitamente, es un grave error. Daniel, para cerrar. No, no, tenía que ver y no tenía que ver. Hay una población que a mí me preocupa muchísimo que es la de bachillerato, tú hablabas del ciclo básico, cuarto, quinto y sexto. Que es donde se empiezan a caer del sistema y quedan en las esquinas viendo ni trabajo ni laburo. Y creo que ahí no sé creo que es ahí donde necesitamos políticas fortísimas para mantenerlos, el deporte, los oficios, no sé. Y me parece que uno de los problemas y redondeo rápido que hay y que acá voy a hablar bien de la educación pública es que se le ha cargado a los directores de los liceos públicos el tema de la asistencia social, de la contingencia, de muchas cosas se le ha cargado a la dirección de los liceos públicos que los tipos no están capacitados, los tipos se formaban para ser educadores, enseñar y entonces ahora terminan abarcando todo un tema de temas sociales para los cuales no están capacitados o que no tienen las funciones o no tienen las herramientas. Entonces creo que estamos cargando demasiados menires a la educación pública sin darle las herramientas para poder sortear la situación. Por eso yo decía, perdón, ya sé que nos tenemos que ir, pero por eso yo decía abrir las cabezas y ver de qué forma desde distintos lugares se puede copilar para estas cosas. El debilitamiento a la educación pública se hace cuando se ha invertido lo que no se ha invertido en la historia del país en educación y se obtienen los peores resultados que se han obtenido también en la historia del país. Ese es el debilitamiento.